El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Saludo moteros al pecho y uno arriba, así es como me saludan aquí en la ciudad de Colombia Donde vamos a los encuentros moteros, en la ciudad de Venezuela y otros países donde asistimos Con nuestras motos porque también viene el programa Impacto Saludos a los televidentes que ahora están con nosotros ¿Qué les vamos a mostrar hoy? Cómo dos ñeritos, una ñerita y otro ñerito atracaron a un taxista Les pido que lo llevan al barrio Los Colorados El taxista oprimió el botón de pánico y el botón de pánico no sirvió O sea, se robaron la plata con el botón de pánico, hay que investigar señores de la Fiscalía ¿Por qué no sirvieron los botones de pánico? Y si es cierto que están sirviendo los botones de pánico o no Porque debieron haber hecho una prueba antes de instarrarlos si efectivamente servían O si solamente eso iba a ser un robo para que el mandatario, el gobernador, el alcalde Quien haya sido, le pagara un favor político a alguien Eso tienen que investigarlo bien Porque tienen que ir para la cárcel si esos botones de pánico no existen o no sirven También les voy a mostrar el video de cómo fue la captura del extorsionista Que fue contratado por el novio de la muchacha a quien estaban extorsionando O el exnovio de la muchacha porque en venganza Él la mandó a herir en una pierna para que viera que la amenaza era en serio Y que tenía que pagar la extorsión La muchacha no fue tonta Puso el caso en conocimiento de las autoridades que capturaron al sujeto También les voy a mostrar cómo fue el robo de 90 millones de pesos A un negocio en Bucaramanga durante el fin de semana Cómo se metieron por el techo Porque al parecer alguien que trabaja en ese negocio O que trabajó, le dice pilas que hay sensores de calor, sensores de movimiento Es mejor que se metan por el techo Que ahora le hueco por arriba, por el edificio contiguo, en fin Algo pasó y así se metieron a robar También les voy a mostrar a ustedes Cómo en San Vicente de Chucurí En una vereda que se llama La Guacamaya Otro campesino, víctima de las minas quiebrapatas Su hijo también, un soldado campesino Le hacerse en una pierna una mina Hoy, en el Cauca, una niña de solo 5 añitos Que iba con sus compañeritos de colegio Una niña campesina pisó una mina quiebrapatas y murió Lamentable Bueno, seguimos porque tenemos mucha información Vamos a comenzar de una vez Cómo fue que atracaron a un taxista que en el centro de Bucaramanga Recogió una carrera que lo llevara al barrio Los Colorados Esa carrera era un ñerito y otra ñerita Cuando llegaron al barrio El ñero le puso una navaja, un cuchillo en el cuello al taxista Le dijo a la ñerita que se iba a dejar de requisarlo Le robaron los 70 mil pesos que hasta esa hora había hecho el taxista Ni siquiera para la cuota Mucho menos para la tarifa o mucho menos para lo de La comida de él o para tanquear el carro y todo De todas maneras, cuando se sintió un atracador Fue a aprimir el botón de pánico y no sirvió ¿Quién se robó la plata? ¿Quién instaló los botones de pánico? ¿Quién dio la plata? ¿Por qué no hicieron una prueba? Para que esos botones de pánico, si de verdad sirven Para reportar una emergencia Los utilicen, pero aquí está probado que no sirvió ¿Qué fue lo que pasó? La pareja de atracadores tomó la carrera de taxi En el sector de la terminal Indicando al conductor que los llevara al norte de la ciudad Al llegar al barrio Los Colorados Hicieron efectivo su plan de atraco Allá me sacó el muchacho la navaja Y me agarró por el cuello Y me dijo, detenga el carro Y le dije, bueno, listo, pero no me haga nada No me vaya a hacer nada, que tengo familia Entonces le dijo a la muchacha que se bajara Y me esculcara la parte de adelante del carro Ella empezó a esculcarme en la parte del carro Y ahí fue donde encontró mi producido Que eran 70 mil pesitos Tras obtener el dinero, los atracadores Emprendieron la huida Oportunidad que aprovechó el taxista Para oprimir el botón de pánico Y pedir auxilio Pero, oh sorpresa Este sistema no funcionó Pero por ahí tampoco había nadie Por ahí ni nadie que me apoyara Entonces oprimí el botón de pánico Pero nada, el botón de pánico, nada, nada Lo único que hice fue mandar por el WhatsApp Anuncio a mis compañeros Con el mapa Y ahí los compañeros empezaron a A comunicarse conmigo Que cómo estaba Yo le dije, que bien Entonces me decían que me saliera de ahí Y que me saliera de ese barrio Hasta el momento 432 taxis cuentan con este sistema De Avantrac Pero a ninguno le funciona Pese a que les dijeron Que ya estaba activo Nos sentimos engañados De todas maneras Porque uno Toma el botón de pánico Y no le sirvió de nada De nada me sirvió Porque queda uno indefenso Entre ahí un atracador Y sí, esta mañana También fue otra víctima Más de otro compañero Que atracaron en Nuevo Girón Unos individuos Con un arma de fuego Ahí fue atracado Dos y dos y media A la madrugada Oriente Noticias Consultó la situación Con la Secretaría Del Interior Del Departamento Y la respuesta Fue que al sistema De seguridad Se le estarán realizando pruebas El señor gobernador Está muy molesto Y como quiera que Esta contratación Se realizó en este despacho Me ha dado instrucciones Claras y precisas Y hoy llegaron Unos ingenieros De la ciudad de Bogotá De Avantel Y vamos a trabajar De aquí al próximo viernes A que eso funcione Normalmente Es decir La instrucción Es que la semana entrante El señor gobernador Hará entrega De estos dispositivos En la ciudad Y debe funcionar O funcionar Funcionar o funcionar O si no Encarcelar y encarcelar Ponerle los ganchos Y llevarlos A los que Contrataron ese servicio Y que Porque eso lo pagaron Ya con plata De nuestros impuestos Del departamento Se llama Daño fiscal Es un delito penal Por el delito De peculado Por apropiación O por destinación Diferente O por favorecimiento A terceros Eso está en la ley 906 El código penal Si no que lo diga Mi amigo El jardista renegado Que Bueno Recuerdo Se me olvidó El hombre De jardista Renegado Bueno Presidente El presidente De motoclus Renegados O mi amigo El otro Renegado Mayor Saludos ¿Cómo fue la captura De un extorsionista Que fue contratado Por el esnovio De una joven Universitaria Para que Le pegara Una puñalada A la muchacha Y se diera cuenta Que no estaba Mabando gallos Sino que de verdad Le cobrara la extorsión Cuando ya la muchacha Accedió Pero con haber Informado La policía Al gaula Pues llegaron Los del gaula Los de la sigini Y pum Capturaron Así fue Miren el video Este es el video Que muestra Cuando el gaula La policía Metropolitana De Bucaramanga Captura A uno de los sujetos Que extorsionaba A la joven Universitaria Y que había sido Contratado Por su exnovio Al piso Al piso Al piso Al piso Abajo Abajo Para la mano Se encontraban Extorsionando A una mujer De 20 años De edad La cual En días anteriores Le habían lesionado Una pierna Con arma blanca Posterior Vinieron unas llamadas Exigiéndole Un valor De 500 mil pesos Gracias al testimonio De este sujeto Se logró localizar Al estudiante De psicología De 22 años El excompañero Sentimental De la víctima Quien ahora Se encuentra En prisión Es muy importante Que en estos casos Se denuncie Al número 165 Del gaula Al 123 De la policía Nacional O al número Único Del cuadrante Ubique Al cuadrante Más cercano Al policía Más cercano Coméntele el caso El le dará Las orientaciones Para poder denunciar Este tipo de hechos El sujeto Deberá responder Por delito De tentativo Homicidio Por haber ordenado Ir a la víctima El joven universitario Espera en la modelo Su condena Luego de haber aceptado Los cargos Tonto Qué idiota Como si no hubieran Mujeres Y la pelada Con la que terminó Fuera la única mujer Porque tenía que Cometer un delito Ahora ni estudio Ni nada Sino un vulgar Delincuente Entre ratas allá Lo mismo le pasa A muchas peladitas Que se enamoran De unos tontos Que no las valoran De unos hombres Que no las respetan Mujeres que a veces Son agredidas Por sus parejas Por los hombres A quienes le dieron hijos A quienes le han cocinado Y todo Y no ponen el denuncio Hay que poner todos los denuncios En este caso Hay una mujer Que está padeciendo Una situación difícil No acepta que La persona que le dijo Que ya no quería más con ella Tenga otra novia Ojalá busque de Dios Porque definitivamente Así como está Va a estar muy mal Tiene que pensar en su hijito Que ese no es el único hombre Saludos Para mi amigo Julián Rojas De la Feria de las Dos Ruedas En la ciudad de Medellín Jefe de Prensa Para el doctor Guillermo Pajón Mañana estaremos allá Para Milton Velosa El periodista de Vanguardia Liberal Para la doctora Yadi Del grupo Practicar De Practicar Escuela Automovilística Donde a usted le enseñan A manejar moto o carro Si usted es Una mujer nerviosa O una persona nerviosa Allá tiene instructores especializados Que no solamente Le enseñan a arrancar el carro O la moto Sino le enseñan perfecto El manejo defensivo Para evitar accidentes de tránsito Que están ocurriendo hoy día Y es bueno Porque también en las aulas Le dan clases Por lo menos Creo que una o dos semanas de clases En las instrucciones de conocimiento De la ley 1383 Para que cualquier agente de tránsito Policía lo pare Y sepa usted Por qué lo están multando Para que conozca Y evite cometer infracciones Porque cuando lo parta Diga Ay yo no sé Y usted por qué me está multando Ay yo no sabía Que eso no me podía hacer Saludos para Pablo Mayorga Del club Pulsar MS 200 Saludos para la caricatura Valdivieso Para el también El gordo Chaparro De club De TRX Larga Vida El periodista William Ramírez Esaú Rodríguez El escolta Guante Granados Representante de los motociclistas De Girón Para mi amigo Carlos Guayos Carlos Bueno Fabricante de calzado En la carrera 20 Con que yo estaba Del barrio Comuneros Y para su hijo De mensajería Vamos a ver Como se llama La mensajería Matzi en Vigos Carajo Esta cosa No me quiere No me quiere abrir bien Matzi en Vigos Queda en la carrera 2847 En San Francisco Honestidad y cumplimiento Matzi en Vigos Carlos Humberto Bueno Carrera 2847 Llame cuando tenga un domicilio En San Francisco Al 671-2506 Saludos a la señora Mariela También que nos está sintonizando A Julie Vargas De Zapamanga Quinta etapa Que nos encontramos En el municipio De Guatapé Departamento de Antioquia Donde estuvimos el fin de semana Ella vive En Zapamanga Quinta etapa Está visitando a su familia Y allá nos hizo el saludo motero En Guatapé Saludos para Rudy Kroes Presidente de una Agrupación de Jarlistas De Aruba Que también nos está sintonizando Muchas gracias Saludo motero Vamos a continuación Como fue A ver Como fue el robo De 90 millones de pesos De dos cajas fuertes Y una caja pequeña Una caja menor Se metieron por el techo De un edificio Para llegar hasta el sistema Hasta allá Hasta la Donde estaban las cajas fuertes ¿Por qué? Porque de pronto Alguien que trabajó Que trabajaba allí Le dijo Mire Pilas que el fin de semana Guardan la plata La guardan en dos cajas fuertes No la guardan en el banco Sino la guardan en dos cajas fuertes Pero no se vayan a meter Por la puerta Por la entrada principal O por el piso Porque hay sensores de movimiento Métanse Por el techo Por allá no hay nadie Amarran el celador Y eso fue lo que hicieron De esta misma manera Así como ingresan Salen Ya en horas de la madrugada El vigilante manifiesta Que logra soltarse Y es ahí Donde él posteriormente Da aviso A la policía nacional Según esa evidencia Los ladrones Tenían identificado El lugar Donde se encontraban Las cajas fuertes Con el dinero Decirle a los dueños De estos lugares comerciales Que el lugar más seguro Para tener su dinero Y más en cuantías altas Es precisamente el banco Las cajas fuertes Son un mecanismo De seguridad Pero desafortunadamente Hay elementos Que utilizan los delincuentes De hace muchos años Que vulneran La estructura De la caja fuerte En este caso Pues los delincuentes Llegan Nos parece extraño Que llegan directamente A las cajas fuertes Y es así Que ellos ya van Con un propósito Y con un fin determinado En lo que va corrido De este año Este es el tercer hurto Millonario En establecimiento comercial Que se presenta En el área metropolitana De Bucaramanga Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa Aquí en Pracho Autos De la Carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Motos y Motos Te invitan a hacer realidad El sueño De comprar en moto En Motos y Motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto Saludos moteros Los televidentes Que siguen con nosotros Saludos Para Ya saludamos A Esaúl Rodríguez El escolta En Venezuela El presidente El Team Biker Mérida A mi amigo José Luis Almeida A Willi B Presidente La Harley Davidson Que nos atendió Y nos recibió muy bien En la ciudad de Medellín A mi amigo Borrete Que también nos está sintonizando Tatiana Sarmiento Y al Cucho Héctor De Vidrería Económica Que ahora queda En la Carrera 22 Con Calle 22 Al Teniente Correa De la Emisora Del Ejército Nacional Perdón De la Segunda División Del Ejército Y al Sargento José Espitia De la Emisora Del Ejército Nacional 92.9 A Luis Alfonso El periodista De ahora Del diario ADN Al General Nelson Ramírez Comandante De la Policía Metropolitana De Bucaramanga Que también nos ve A Papo El Ejarlista A Moteros Colombianos A Los Renegados A Luis Fernando Medina De Tona Y a una bella paisita Una señora paisa Trabajadora Periodista Que nos está sintonizando En este momento Saludo Motero Para Mariana Acevedo Mariana Un placer saludarla Desde aquí De Bucaramanga Y gracias por ser televidente Y una buena periodista Que admira este trabajo Periodístico En la ciudad de Medellín También a mi amigo Zairo Fernández Y su hermosa esposa Karen Que nos están sintonizando Zairo Un representante De las De las personas Que Hacen quedar bien En nuestro departamento De Santander Zairo Fernández Junto con su esposita Karen Enfermera Y a la suegra Saludemosla también Zairo A la señora Yolanda González La tía Directora del hogar Jesús de Nazaret Donde deberían ir A llevar muchas personas Ayudas Para los campesinos Víctimas de las minas Quebrapatas Y también para los familiares Porque cuando un niño Campesino O un campesino Cualquiera Cae en una mina Necesita una persona Que lo cuide ahí Y otra persona Que le ayuda A hacer las vueltas afuera En el hogar Jesús de Nazaret No les cobran arriendo No les cobran la comida Por eso nosotros Debemos ir a ayudar allá En la calle 41 A 945 El hogar Jesús de Nazaret Ahí enseguida De la gobernación O una cuadra más abajo De la policía Antes de llegar A la carrera novena Por la calle 41 Está el hogar Jesús de Nazaret Si usted quiere Abonar en la cuenta de Dios Si usted quiere Que Dios Le bendiga Que Dios le prospere Pórtese bien Como una persona Cumpla los mandamientos Del Señor Y Ayude Tenga caridad Porque la fe sin obra Se está muerta Entonces Hay que ir a ayudar A las personas Que ayudan a otros Sobre todo con este cuento De las minas Quebrapatas O la mina antipersona Que ha sido mortal Vemos una pequeña Afección en la garganta Pero estamos tratando De desbloquearnos Bueno Aquí A salud a Freddy Sierra De OTB Y lo mismo que a Juan Andrés En San Vicente De Chucurí En una vereda Que se llama Guacamaya Vamos a escuchar La historia De un campesino Víctima De las minas Quebrapatas Que el gobierno Del estado Le mama gallo Mucho a los campesinos La guerrilla Instala minas Quebrapatas Pero quienes caen No caen Ni siquiera los militares Caen los pobres campesinos A un militar Lo atienden Y forman a la haraca Libre nacional A un campesino Le parte la pierna O lo Dejan Mocho Una mina Quebrapatas Y nadie le para bolas Solamente el hogar Jesús de Nazaret Por eso es que quiere ayudar Además Su hijo También se fue a prestar El servicio militar Como soldado campesino Y otra mina Quebrapatas Le dañó la pierna Él Con un pedazo De tubo de PVC Lo acondicionó Para hacer una prótesis Porque el estado O el gobierno No se la da Es triste esa realidad Por eso Ayude al hogar Jesús de Nazaret Para que Ese hogar Siga ayudando A campesinos Como este Eran las 6 de la mañana Del 16 de septiembre De 1994 Cuando Álvaro Gómez Ramírez Como de costumbre Salía de su casa A buscar el sustento De su familia Procesando cacao Y en esas Por ahí A unos Cuartos de hora Más o menos De la casa Fue donde pisé El artefacto De pisé la mina El artefacto Que había sido Sembrado En la vereda Llanafría Sector de Guacamayas De San Vicente De Chucurí Explotó Dejando Sin el pie izquierdo A quien pasó A sumar La cifra De personas Víctimas De minas Antipersonas Pensé En un tubito Un tubo de PVC Lo enchacé Lo enchacé Lo metí en la bota A los tres meses De estar asientado Y con eso Empecé a defenderme Pero la vida Tenía que seguir Y tras vivir El proceso De rehabilitación Regresó al campo Pero sin prótesis Si se habla De paz Y se hace La guerra A la vez Y se le Se le hace Daño a la humanidad Esa no es la forma Pues para que haya paz Hay que dar muestras De paz Pero la historia No termina ahí Sin imaginar Lo que fue Una pesadilla Regresó a la realidad Su hijo Un soldado Campesino Cayó también En un campo Minado Perdiendo su pierna Izquierda Igual que su padre Eso es duro Pero La verdad que Mis primeras palabras Fueron Hijo Para adelante Porque la vida sigue Esta es una de las tantas historias Que viven familias colombianas Principalmente santandereanas De este sector San Vicente de Chucurí Esto ha sido duro Pero De democracia De Dios Estamos vivos Terrible ¿no? Esa nota es Yo soy macho Me la doy de macho pues Pero Estas situaciones Me quiebran Me hacen llorar Me mueve la sensibilidad Hombre Un campesino Mutilado ¿Ustedes vieron Si alguna Institución del Estado Lo atendió? Nada A un hospital Llegan y llegan de caridad Y lo botan en un rincón Que ni si ven Tienen Ni cédula Tienen O no tienen Ningún documento Esos campesinos Lo único Que los atiende Es el hogar Jesús de Nazaret Calle 41 925 Acuerda La dirección Apúntela Miren Miren Allá Semanalmente Se gastan Dos bolsas De harina Pan Para hacerle A las arepitas Al desayuno Semanalmente Se gasta Uno o dos Bultos de arroz Dos bultos De panela Se gastan Cualquier cantidad Y eso para darles Al menos arrocito Con yuca O con arepa Porque a veces Ni siquiera Les puede dar carne Se gastan Diariamente Cuantos cartones Creo que son Veinte cartones De huevos A la semana Perdón Veinte cartones ¿Usted con cuánto Va a ayudar? ¿Sigue la historia De ese campesino? ¿Vio la historia De su hijo? Nadie le colocó Una prótesis Él mismo Se hizo una prótesis Con un pedazo De tubo De PVC Lo metió a la bota Para seguir trabajando Y no sea mi lana No se viene A generar miseria Ni a pedir limón A la ciudad Sigue trabajando Apoyen esos hogares Y apoyen esos campesinos Seguimos Lo que yo no estoy de acuerdo Es lo que está haciendo El director de tránsito De Bucaramanga Rafael Horacio Núñez Con las personas Que están trabajando Usted no le eche la culpa A los alféreces O a los agentes de tránsito Porque es que La orden de Rafael Horacio Es poner a producir A hacer plata Y al comandante Le toca salir a hablar bonito De que sí De que tienen que Inmovilizar motos De que tienen que Hacer a los Que están cometiendo Infracciones Tienen que Sacarle multa A unos señores Que venden Mercado en carritos Para sobrevivir Les decomisaron el carro Con todo y Con todo y mercado Ni que le dejaron Bajar el mercado Ese mercadito Podrían haberse Llevado al lugar Jesús de Nazaret Pero es que yo soy El director de tránsito Y como director de tránsito No me interesa Sino inmovilizar Y cobrar la multa Para retener Cinco días El carro En los patios Y una multa Que vale Vale medio salario mínimo O sea 308 mil pesos Por Dios Que miserableza ¿No? Y van a seguir Inmovilizando carros Porque la orden De Rafael Horacio Y del alcalde De Bucaramanga Es hacer que tránsito Produzca plata Costillas De lo que sea Cargados de tomates Plátanos Papa Yuca Y otros vegetales Hortalizas Y frutas Fueron inmovilizados Estos vehículos Que literalmente Se habían convertido En plazas móviles Motivo Su estado lamentable La recarga Que tienen Eso es Índice de irresponsabilidad De los propietarios De los conductores Porque en cualquier momento Se puede generar Un accidente de tránsito La dirección de tránsito Informó que estos vehículos Tienen permiso Para ser utilizados Como transporte particular Y no de carga Es transporte informal Eso es utilizar Un vehículo Cuyas características No están dispuestas En la tarjeta de propiedad O en la licencia de tránsito Dice pasajero No carga Ellos se sancionan Con 15 días De salario mínimo Diario vigente Además de la inmovilización Y 5 días De suspensión Del vehículo En las vías públicas A los dueños De estos automotores Se les permitió Minutos después Descargar los alimentos Pero los vehículos Se quedaron inmovilizados Hasta que sus propietarios Cancelen Las correspondientes multas Si es cierto Por eso van a seguir Inmovilizando carros Claro que también Lo que dice el comandante Es cierto Esos carros Fueron hechos Para pasajeros No para carga Pero también Si van con carga Igual Es grave la situación Pero bueno No empapaya Zairon Fernández Que es mi amigo Tachista Discapacitado Dice A raíz de la nota Anterior que pasamos Dice que Las piernas No hacen falta Cuando el corazón Es grande Que hermosa frase Saludos para su bella Esposa Karen Y su bebecita Su hija También saludos Para mi amigo Motolud Luchito Villamizar Una persona que es Técnico de motos También es miembro De la liga Santanderiana De motociclismo Pero Luchito Es el que le hace Las motos O les adapta Una moto Como un triciclo Para que los discapacitados Puedan llevar Atrás su silla de ruedas Puedan llevar A su esposa Y ellos puedan valerse Por sí mismos Que bien Luchito Felicitaciones Abrilera Su mamita También que nos está Sintonizando Almaceli Técnico de motos Provenza Alfredo Pimentel Técnico especializado En motos Reparaciones de motos Dos y cuatro tiempos Mecánica en general Accesorios Cascos Repuestos Servicio a domicilio La calle 105 26 67 Provenza O sea Aquí está Bien ubicado Calle 105 Que es la principal 2667 ¿Cuál viene ser? ¿Cuál viene siendo Neis? Llegando a la autopista ¿Cierto? Llegando a la autopista Sí Debe ser como Antes o después Cito del primer semáforo Calle 105 26 67 Alfredo Pimentel Técnico especializado De motos Saludo para Yolanda Pimentel Y para mi amigo Fernando Puerto También de Yakuza Motos En la carrera novena Calle 35 Donde me lavan la moto Y me la ponen bien hermosa Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas El exalcalde de San Gil Javier Agón Martínez Fue capturado Y enviado a la cárcel A pesar de que se venía presentando Libre y voluntariamente Al proceso pues A todas las audiencias judiciales Le comprobaron O lo acusan de cinco delitos Por los que los están imputando Concierto para delinquir Estafa agravada Porque cuando fue candidato Después de que fue alcalde Fue candidato a la alcaldía Se puso a prometerle a la gente Un pocotón de lotes Les cobró Dizque dos millones de pesos Por el lote Que cuando llegara el hermano A ser alcalde Pues que Le ibas a entregar Un subsidio De 18 millones de pesos Para que construyera la casita Mucha gente comió cuento Eligieron al hermano No aparecieron Ni la plata Ni los lotes Ni las ayudas Ni los subsidios Y la gente Puso la denuncia Y por eso Hoy ya lo enviaron A la cárcel A los mandatarios Se le imputaron cargos Como corrupción al sufragante Concierto para delinquir Estafa agravada Urbanización ilegal Captación masiva E ilegal de dinero Y la no devolución Del dinero captado Todo se da Cuando Javier Agón Martínez Convocó a 586 familias Para un proyecto de vivienda Denominado Asobibrisas Todavía faltan Muchos otros Intervinientes En esta Gran estafa Por una parte Y por la otra En relación con las víctimas Pues ellas están esperando Sencillamente La devolución De los dineros La reparación De los daños De eso No se ha hablado O por lo menos El implicado de hoy No dijo Ni una sola palabra La investigación Señala Que parte de los recursos De las familias afectadas Fueron a parar En una campaña política El alcalde actual Albargón Martínez Está citado Para el lunes 25 A partir de las 8 de la mañana Esperamos que se presente Porque le dieron Un tiempo de mes y medio Para dar esta diligencia La situación de él Será muy parecida A la de su hermano En razón a que No solamente tendrá Los 6 delitos Que hoy le fueron imputados A Javier Sino que adicionalmente Le darán El de prevaricato Por cuanto él Profirió un decreto Tratando de modificar Un PBOT Que es Producto de un acuerdo Municipal Y un decreto Municipal No puede modificar Un acuerdo Municipal Entonces Él tendrá Un delito más Y sin duda alguna Estos delitos Que están Imputados Y que le van a ser Imputados Igualmente Al alcalde No tienen La posibilidad De una No escarcelación El exalcalde De San Gil Javier Agón No aceptó Los delitos Que se le imputaron Y aseguró Que colaborará Con la justicia Para esclarecer Que pasó Con el dinero De las familias Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente Y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos Comidas rápidas Especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super Martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684 05 76 618 38 71 Carbón y leña Cañaveral Feria de las dos Ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 48 8808 esquina Quiere recoger Quiere recoger ayudas Quiere recoger ayudas Para mandarle A las personas Danificadas A los campesinos Que resultaron Danificados Por la avalancha Que ya lleva 80 y pico 83 muertos En el municipio De Salgar Departamento de Antioquia Quieren ir A llevarle O quieren enviarle Vamos a ver Si capitalizamos O canalizamos Todas las ayudas A través de la Cruz Roja Para ayudar A estos hermanos paisas Que están en una situación Bastante tremenda Fue rescatada Una anciana De 78 años Santanderiana Oriunda del municipio De San Miguel Que extrañamente Apareció en Lima Perú Fue rescatada Por la Una organización Y también Por la Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia Pues Esta señora La tienen en un asilo De una monjita En Piedecuesta Y ella no sabe Quienes son Sus hijos Quienes son sus hermanos Pero algo ha hablado Si usted conoce Familiares de esta señora Que tiene 78 años Por favor Ayúdele a buscar A su familia Ella es Isabel Sánchez Delgado O María Como pide que le llamen Es la mujer Que las autoridades Logran repatriar De Lima a Perú Donde luego de deambular Por las calles Del país inca Recibió apoyo humanitario En el hogar geriátrico Virgen del Carmen Se logró establecer Que la mujer De 78 años Es oriunda De San Miguel Santander Gracias a una gestión Compartida Entre la Cancillería De Colombia Y la Secretaría De Desarrollo Del Departamento De Santander Hemos logrado Hemos logrado Que una mujer Una adulta mayor De 78 años Originaria De San Miguel Santander Retorne Al país Retorne Al departamento Y en este momento Se encuentre En uno de los hogares De los centros De bienestar Del adulto mayor Que tiene disponible Pues el departamento Para recibir Pues las atenciones Necesarias Ella se encuentra En una En un centro De bienestar Que se llama San Francisco Ubicado en el municipio De Piedecuesta Allí está recibiendo Pues atenciones Con el fin de restablecer Ciertas condiciones De salud Cierta atención En los aspectos mentales Porque la señora Tiene una amnesia Muy marcada De manera que no recuerda Datos personales Ni familiares Que nos permitan Identificar a sus familiares Obviamente Hemos hecho Toda la publicidad Necesaria Con el fin de que Si hay algunos Familiares Que puedan Reconocerla Efectivamente Se acerquen Al centro De bienestar En Piedecuesta Y nos ayuden A incluirla nuevamente En su núcleo En su núcleo familiar Debido a la amnesia Que padece la mujer Es poca la información Que se tiene Sobre sus familiares Parece que Refiere decir Que tiene una hermana Que se llama Guadalupe La cual tuvo Cuatro hijos Este Gonzalo Agustín Este Joseito El otro No recuerdo Como es Dijo que ella Tuve esos cuatro hijos Que son sobrinos De ella Lo poquito que puede Pues recordar ella Aunque se ve Que tiene mucha lucidez De memoria Ella dice Que ya no tiene hijos Que ella la regalaron Sus padres muy pequeñita Y por lo tanto Ella no quiere Nombrarlos Porque para qué Me jondearon Para qué me regalaron Y no sé Las circunstancias De cómo apareció En el Perú También expresa De que vivió Muchos tiempo En un asilo Que se llama Santa Ana Y pues ella dice Yo le digo En Málaga También hay un asilo De nosotros Por si quiere ir para allí Porque la familia La está buscando Pero ella dice No quiero más asilos No quiero más asilos Este y no más asilos Bueno No quiere más asilos Pues Dios quiera Que así sea Porque es triste La situación de indigencia En que vive esta señora Oriunda de San Miguel Una ancianita Pero mire Antes de ir con la nota Vamos a saludar A Mr. Clean Lavado profesional En seco Carmen Cecilia Castellanos Asesora comercial En la calle 53 31 02 Que nos está Sintonizando en este momento Saludo motero El domingo Se va a realizar Una caravana En Bucaramanga La caravana Se llama La caravana Del silencio Por nuestros Héroes de la patria Víctimas De los terroristas Donde Se va Con las motos De alto cilindraje Con pata brava Que ya hoy Estuvo con Hermin Hoyos Los presidentes Del club de motos De charlistas Julián Páez De club Los renegados Pata brava De club fariseos Juan Pablo Martínez De club son Biker El grupo Lama Don Gabriel Monro y Don Gabriel Que también van a llevar A los soldados Y algunas motos De alto cilindraje También quieren llevar A soldados heridos Víctimas de las minas Va a ir un soldado Acompañante No pueden ir motos De bajo cilindraje Las motos O los que vayan a ir Tienen que estar Así sean motos Chopper Si no están Con la camiseta Especializada Donde se cobra 12 mil pesos Con esa camiseta Que va a ser una plata Que se le va a entregar A la fundación Matamoros Que atiende a los soldados Y a las familias De los soldados Y policías Víctimas de las minas Es mejor que no se meta Porque solamente El ejército Y la policía Y tránsito Van a dejar Desfilar El domingo Salen desde el batallón Desde la quinta brigada Dar un recorrido Por las calles De Bucaramanga A los Que tengan La camiseta blanca Con la leyenda Que apoya A los discapacitados A los víctimas De las minas Quiebre a patas A nuestros héroes De la patria Por esa razón Sería bueno Que usted salga El domingo Con la caravana Y aplauda Saque un pañuelo blanco Agítelo al paso De la caravana Si es señor O señora O niño Saque el pañuelo blanco Y agítelo así Que triste La situación De esta mujer campesina Ah perdón Primero Bueno si Triste la situación De esta mujer campesina Jornalera O sea Esa mujer Que tira machete Que hierba Que coge café Que coge plátano Que arranca yuca Lo que sea Una mujer Que no tiene estudio Lo único que sus papás Le enseñaron fue A trabajar en el campo Tiene dos hijitos mayores Uno de ocho Y creo que otro de seis Fue el que dijo Algo pasó De todas maneras Tuvo dos gemelitos Dos mellizos Esa oriunda De la población Del páramo De donde Nelson Rodríguez Plata José Ángel Rodríguez Plata Y Alberto Rodríguez Plata Que es un técnico En refrigeración En neveras Que vive en el barrio San Miguel Que pasó con esa señora Pues esa señora Tuvo una complicación Con el parto Con el embarazo Y con el parto De sus hijitos Uno de los niñitos De los mellizos Resulta que nació Con alguna deficiencia Porque no alcanzó A formarse bien Entonces están tratando En el municipio de San Gil La señora no tiene plata No tiene ni como mantenerse No tiene ni como darle Comprar un tarro de leche Para que sus niñitos Puedan salir adelante Es difícil La situación de esa señora Porque ella trabaja en jornal Y sabe cuánto se gana Un jornalero 25 mil pesos diarios Es tremenda La situación de esta campesina Por eso es bueno Que usted si sabe Vaya a San Gil Averigüe por esta señora Donde vive Y llévele un mercadito Los que son ricos Los que tienen platica O así no sean ricos Pero al menos tienen un carrito Y pueden ir a San Gil Al hospital Preguntar por esa señora Y ayudarle O llevarle en Páramo Al municipio de Páramo Ese mercadito Porque es miserable Lo que hace este tipo Que no responde Por esos niños Que no nos quiere reconocer Mientras yo Y otras personas Queremos tener hijitos Queremos que Dios nos bendiga Que nos dé la bendición Y un ojalá sean mellizos Doble bendición Multiplicada por dos mil Por ciento Este tipo No quiere reconocer A los dos hijitos De esta campesina Jornalera Que tristeza Gloria Amparo Monsalve Es una agricultora De profesión natural Del Páramo De la vereda El Moral Y dio a luz El pasado 6 de mayo A mellizos En el hospital De San Gil Los cuales tuvieron Múltiples complicaciones Antes y luego de nacer Si fue el producto De un embarazo gemelar Nació por cesárea Fue el segundo En nacer El bebé se hospitalizó Principalmente Porque hizo una hipoglicemia Es decir Se le bajaron Los niveles de azúcar Debido a que el niño Pesó solo dos mil Cien gramos Es decir Tiene un bajo peso Para la gestacional Y pues No tiene suficiente fuerza Para succionar Por ese motivo Al no poder succionar No poder alimentarse Pues hace las hipoglicemias Y por esa razón Fue que se hospitalizó El recién nacido Pues para mantenerlo En observación Esta mujer santandereana Reside en la vereda El Moral Del Páramo Es de escasos recursos Y asegura que el padre De los menores La abandonó Argumentando que los bebés No son suyos Porque en su familia No existe herencia De mellizos Exigiéndole que se practique Los respectivos exámenes Que corroboren la paternidad Y yo tengo dos hijos más ¿Qué edad tienen los hijos? Ocho años El primero ocho Y una niña cuatro Tranquilo Pero usted va a luchar Para que salgan adelante Esos hijos O sea En ningún momento Va a ser luchar Con la ayuda de la gente ¿Cierto? Sí señor ¿En cuanto al papá Al niño ¿Qué pasa con él? ¿Él no ha venido? No, él no ha venido por acá ¿Y él qué le dice a usted? No, es que yo no he hablado con él ¿Usted qué le pide a él De pronto O a las autoridades Que responda Porque pues Ustedes son hijos naturales Pues sí Pero de todas maneras Yo no le puedo obligar Que responda Porque si no quiere Conocido el caso La fundación estructural Que trabaja la primera infancia En la región Junto con el Instituto Colombiano El Bienestar Familiar Y CBF Acudieron para conocer el caso Y prestar toda la ayuda A esta madre del páramo Santander Bueno nosotros Y el programa Está diseñado precisamente Para las personas En condición de dificultad económica En condición de vulnerabilidad O en condición de restablecimiento De derechos fundamentales Y precisamente La fundación Pues están los En siete municipios Y también estamos En el municipio del páramo En donde se realiza También la inscripción Y la matrícula De los niños Niños que acaban de nacer Que requieren también De todo ese acompañamiento De todo ese proceso De seguimiento Generalmente Y sobre todo Es formación Y educación inicial Quienes deseen colaborar A Gloria Amparo Monsalve Pueden dejar Sus respectivas ayudas En la alcaldía Del municipio del municipio del páramo O se pueden comunicar Con ella Al número celular 313-292-7601 Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro For Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta la gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana En este mes de las madres Bicicletas Milán Tiene el regalo perfecto para mamá Para que mamá se ponga más bonita Y cuide su salud En Bicicletas Milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio Multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas Milán Para mamá El regalo perfecto Todo a precios de mayorista Compruébelo Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Yo le quiero decir A esas personas Y sobre todo A una mujer Una madre cabeza de hogar Que por las circunstancias de la vida Tuvo que dejar A su esposo Siguió luchando Por sacar a sus hijos adelante Me dice que Miren el barrio San Fernando Que lo mejor es Que busque de Dios Si usted busca a Dios Confía en Dios Se arrodilla Ora Lee la Biblia Busca consejería Pero de una persona de Dios No de ningún socólogo Ni de ninguna amiga Ni de ninguna otra persona Sino de Dios Únicamente Dios le deben dar las respuestas Porque Confiar en los hombres Dice la palabra Maldito el hombre Que confía en el hombre Solamente confía en Dios Y ese no es el único hombre En su vida Si dice que ella Tiene una novia Que la despreció Que la trató mal Que la maltrató Que es poco hombre Que se fanfarronea Diciendo que Cosas malas de usted Mejor Olvídelo Sáquelo de su vida Pero sáquelo con Dios Es la única Es el único camino Con el que usted puede llegar A encontrar La tranquilidad Y la felicidad Definitivamente De otra manera no es Saludo motero Saludo motero Para mi amigo Ramiro Ramiro García Mire Muchas personas Llegaron a la época De lluvias Tienen la visera Del casco Que eso no se ve Y manejan Con la visera arriba Y la lluvia Y todo Pues le hace Puede hacer perder El equilibrio O los moja todo Para que se ponen casco Mande pulir la visera Si no tiene plata Para una visera En donde la manda pulir En la calle 33 Con carrera 22 Ahí en el parque Antonia Santos En el parque Las Fufrufas Usted ahí mismo Manda pulir la visera Donde mi amigo Ramiro García Que tiene servicio De pulidora Allí también Puede mandar Pulir la careta De la moto O la farola Porque la farola De pronto ya está Muy opaca No se ve Entonces ahí La manda pulir Usted y le queda Brillantica Como si fuera nueva Es un tipo Que trabaja profesionalmente Repito Calle 33 Carrera 22 Para mi amigo Luis Fernando Medina De Tona Que me pregunta Que donde puede Mandar a arreglar Porque le va a tocar Comprar otra farola No compra otra farola Simplemente Mándela pulir Y dirá que se le quita La opaca O que se le quita Lo dañado Además Allá pulen Los relojes Las micas de los relojes Porque relojes Ya están muy rayados O esos CDs que son originales Y de pronto Ya están muy rayados Se los pulen Y le quedan Como si fueran nuevos Y sirven Quedan funcionando Perfectamente Las gafas también Que tienen gafas De la abuelita O gafas de viejito Que ya están todos rayados Por mucha caída Por mucho sucio Por mucho uso Allá se las pulen También de un trabajo Profesional perfecto Los guardabarros De las motos De los carros Los frontales O sea El vidrio De que está el frontal Donde está el tacómetro Las luces Y toda esa cosa Él se los quita O usted se los quita Lo lleva Y él se los pula Y le pone perfecto Las pastas No necesita invertir 30, 200, 300 mil pesos Si no solamente Paga una tarifa Muy económica Que tiene mi amigo Ramiro García La Pulidora Parque Andoní Santos Esquina de la calle 33 Con carrera 22 Llámelo ahí Que ese es nuestro amigo Es la persona Que me pule Las viseras Las caretas Las cosas que necesito Todo eso Saludo motero Mire como en Yondó Antioquia Capturaron Agentes de la policía Y del CTI Al alcalde Porque los enemigos Políticos del alcalde Lo acusan De que el tipo Es paramilitar O apoyó a los paramilitares Cuando dice Según la gente De la región Ese negro Ayudó a todo el mundo Una persona muy social Que así no fuera Del grupo político De él Él ayudaba Él Era sensato Era una persona Solidaria Terrible Lo encancelaron Y la gente Hoy está pidiendo Que justicia La diligencia Estuvo a cargo El cuerpo técnico Investigaciones Del CTI Y la Fiscalía General De la Nación Se conocen Las primeras reacciones Realmente nos tiene Asombrados Y más bien Indignados A todos los yondocinos Porque realmente El alcalde Es nuestro alcalde Independiente De que seamos Grupos políticos Diferentes Ha hecho las cosas Muy bien Precisamente Por eso la comunidad Lo religió Esos rencores Porque pues Esos rencores Y esos odios Siempre que hay En el municipio No nos llevan Bien a nadie Inclusive Por eso es que El municipio Siempre ha estado Sumergido Pues como En esa En esa poca inversión La medida De aseguramiento Sin beneficio De escarcelación Contra Usurria Gaponza Fue procedida Por un fiscal De eje temático De parapolítica Contra el alcalde Yondó Se dio una investigación Luego de las declaraciones De alias Juan Bolívar Y alias Ernesto Báez Quienes aseguraron En Justicia y Paz Que apoyaron A Usurria En las elecciones Del 2003 A mi me duele Porque el señor Conmigo No fue malo Ni con el pueblo Tampoco O con parte del pueblo Porque usted sabe Que uno no es monedita De oro Para caerle bien A todo el mundo Pero el señor A mi me sirvió Cuando yo lo necesité Padre Yo tengo tres cirugías Y yo no puedo trabajar Y yo Nos tocó A nosotros Nos tocó Comprar el lote En la nueva esperanza Y él me regaló Una platica Para que acabara De pagar mi lote No es una noticia grave Porque es que realmente Para la comunidad Es un buen alcalde Y lo que es bueno Es bueno Y el que es malo Es malo Y realmente Pues el alcalde Aquí nunca le habíamos Escuchado nada De que Tiene influencia Con paramilitares Con guerrillas Con nada Vale decir Que el anterior alcalde Del vecino municipio Antioqueño Jorge Rodríguez Tiene investigaciones Igualmente Por parapolítica Y confesó Ante un juez De la república Por cargos De corrupción administrativa Bueno ya Las personas buenas Siempre van a tener Acusaciones Y nunca lo van a dejar Trabajar Dios mío Pero bueno Trataremos de hacer Las cosas bien Ojalá yo fuera Alcalde de Bucaramanga Algún día Para hacer mucho Por esas personas Y sacar un mano De corruptos Que hay en la alcaldía Tremendo Y que están investigando Y lo mismo En el consejo Que ahora Dios quiera Que llegue gente nueva No gente corrompida Ni nada Dios Que el señor nos ayude Ojo Mire Usted cuando vean Que le están ofreciendo Rifas Que el cuerpo Bomberos De no se que donde Que ta 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 Eso es una empresa Fachada Para estafar a la gente En Barbosa Según dice la alcaldesa Un cuerpo de bomberos O un alcalde Entregó una máquina A un cuerpo de bomberos Una máquina Que vale miles de millones De pesos Y la máquina La usan Es para Vender rifas Para decir Que apoyen Que compren La rifa esta Que compren No se que Tremendo Que estafa La que están haciendo Y lo bueno Es que la estafa La están haciendo En Bucaramanga Y otros municipios Vendiendo rifitas Diz que de apoyo El cuerpo de bomberos Cuando eso es mentira Es un negocio particular Que tiene alguien Y para vender Para que la gente Los ayude Dice que es del cuerpo Bomberos Que ayuda La solidaridad Y a veces Cuando hay un incendio Ni siquiera aparecen ellos Porque a ellos No les importa Ellos no saben de eso Ellos lo único Que quieren saber Es tapar a la gente Con esas rifitas La historia inicia El 19 de noviembre De 2009 Cuando el alcalde De ese momento Jorge Humberto Ardila Decide conceder El vehículo De bomberos Obtenido por donación A un cuerpo De bomberos Voluntario Constituido Ese mismo año Pese a que Según el decreto 1676 De 2005 Este tipo De vehículos No podrán ser Enajenados Y solo podrán Entregarse Encomodado A entidades Territoriales Hoy el carro De emergencias De Barbosa Es de una institución Privada Pero adicionalmente Tienen contratos Por todos los municipios Tienen contratos En Guabatá Tienen contratos En Suaita Tienen contratos Por menos de 30 días Por un valor De 20 millones De pesos Y hay varios Contratos Que existen Con todos los municipios Alrededor Aunque parezca Increíble El carro Que debe atender Las emergencias En Barbosa Pasa su vida útil En otros municipios De la provincia Y no precisamente Cumple el objeto Para el cual fue donado Además Esta institución Ha promovido Rifas Por 2.100 millones De pesos Argumentando Que la administración No gira recursos Para su sostenimiento Ahí están Yo los he respetado No le he hecho Ninguna transferencia Debemos regresar Todo A la legalidad Eso es lo que debemos hacer Porque el rubro Dice Cuerpo oficial De bomberos Y al cuerpo Oficial de bomberos Es el que le Debemos trasladar Los recursos Existen actualmente Otras donaciones Que han sido paralizadas A la espera De legalizar La institución De voluntaria Oficial Este municipio Ha sido beneficiado Con un vehículo Tipo de emergencia Rápida Y aún no se ha hecho El traspaso Pero ese carro Necesitamos Que nos entreguen Los documentos Para legalizar Absolutamente Todo Y poderlo recibir Ellos dicen Que no están de acuerdo Porque toca cofinanciar Oriente Noticias Intentó comunicarse Con el director Del cuerpo De bomberos Voluntario De Barbosa Y no atendió Nuestros llamados Sin embargo Conocimos Con algunos Voluntarios Que ellos No cuentan Con la dotación Adecuada Para atender Emergencias En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca Antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Disfruta el 2015 Sobre ruedas En motos y motos Compra tu discovery 125 En motos y motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Domos y aceros Cerros Tolosa Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas ¿Cómo fue que se incendió Un carro En un parqueadero En una universidad Un carro De un estudiante Pudo haber sido Provocado El incendio Fue un accidente Fue una chispa En el motor Como dicen Eso está como raro ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la información Y qué dice la universidad? En este video aficionado Quedó registrado El momento En que un vehículo Fue consumido Por las llamas En el parqueadero De una institución educativa Gilberto Ramírez Vice-rector académico De la universidad Explica lo ocurrido En el campus El Bosque Donde está alojada La facultad de ciencias De la salud En la noche de ayer Hacia las 7 de la noche Una estudiante Abordó su vehículo Y alcanzó a transitar Unos metros Por el interior Del parqueadero Se presentó Una chispa eléctrica El carro Entró en En incendio Generalizado La chica Utilizó su extinguidor El personal Del parqueadero La asistió Los compañeros Pero en estos casos Por los materiales Que tiene un vehículo Pues es muy difícil De apagar El vehículo Se consumimos Totalmente Dentro de las instalaciones Del parqueadero Afortunadamente Los daños Solamente fueron materiales Así lo deja ver Las directivas De la institución Afortunadamente Se lograron evacuar Los vehículos Que estaban En los alrededores No hubo ningún lesionado Ni ninguna afectación Estructural Al edificio Simplemente Se están haciendo Las limpiezas Del caso Y todo Salió Sin mayores complicaciones Grave ¿No? Es que eso es como sospechoso De que un carro Se incendia Así nomás Porque sí Después que lo hayan prendido Bueno Saludos a mi amigo Reportero Nicolás Del periódico El Frente Que nos está Sintonizando También saludos A Mariana Acevedo En la ciudad De Medellín Una periodista Con la que Vamos a trabajar Muy firme En la feria Las dos ruedas Es una profesional De la comunicación Muy colaboradora Muchas gracias Porque siempre nos apoya Siempre está pendiente De nosotros También saludos A los Cruiser Al que nos están Sintonizando A Checho Cardoso Saludos A mi amigo El periodista De Vanguardia Liberal Julio Julio César Alvarado A los amigos De la emisora De la emisora No, de la oficina De prensa De la policía nacional Metropolitana De Bucaramanga Al Sargento Jaimes A Rangel A Rodríguez En fin A todos ellos A los locutores De la emisora Bueno Algunos de ellos Saludos a Suárez También saludo a Montero Pero es que me da tristeza Que en esa emisora De la policía Cuando la gente Va a pedir un favor Le niegan el favor Pero en cambio Si le dan cabida A todo lo que sea Del alcalde Y todo lo que sea De tránsito Y que sea montadera Para la gente Para los motociclistas Si Pero cuando la gente llama Para que le den la oportunidad De defenderse No Increíble Los trabajadores independientes Si usted No tiene empleo Usted es independiente Usted debe Quiere cotizar a pensión Y vive en estrato popular Hombre Deje que el gobierno Le pague El 75% Del valor De la De la contribución A la pensión Por ejemplo Si usted paga 100 mil pesos De pensión De contribución Para la pensión Sobre no sé cuántos Salarios mínimos Deje que el gobierno Le pague 75 Y usted solamente Pague 25 mil pesos Para que se pensione Para que tenga derecho Su esposa y sus hijos A la pensión Cuando usted se muera O cuando quede mal O cuando esté viejo Que no pueda trabajar El subsidio consiste La oportunidad de cotizar Seguir cotizando pensión De manera subsidiada ¿Por qué de manera subsidiada? Porque el gobierno nacional Le hace la entrega Del 75% Del subsidio Y la persona Solamente queda pagando El 25% Que estamos Hablando alrededor De 25 mil pesos mensuales Eso vale Cotizar pensión Para un trabajador independiente La iniciativa Es administrada Por el consorcio Colombia Mayor Quien tiene las puertas Abiertas para que los Que cumplan con los requisitos Puedan ser beneficiados Cotizar pensión Hoy está alrededor De los 200 mil pesos mensuales Para una persona Que quiera cotizar Sobre el salario mínimo El gobierno nacional A través del consorcio Lo invita A que se acerque A las instalaciones Del consorcio Ubicadas en la calle 48 Número 2874 Y presente Los documentos requisitos ¿Cuáles son los documentos requisitos? Fotocopia De la cédula ampliada Del 150 La historia laboral Que puede ser entregada Por colpensiones Donde mínimo Debe hacer costar 250 semanas Y la certificación De una EPS O de una ARS Mayo es el mes escogido Para la asignación De esos 300 subsidios Por lo tanto El cupo Es limitado Saludos para Mary Acuña Gualdrón En el barrio Panorama Que nos está sintonizando Que está feliz Como muchos Del barrio Panorama Porque el sistema De televisión comunitaria Por fin les puso La señal de TVC Les puso impacto Si a usted no le tiene Tiene la señal de TVC Le está saliendo impacto No se cambia Ni para Claro Ni para Televucaramanga Ni Telefónica Porque a usted No le sirve de nada Usted no va a poder ver impacto Y prácticamente lo mismo En cambio usted apoya A la gente de su barrio Saludos moteros para Mary ¿Qué pasó con estos niños? Excelente la propuesta Resaltaron valores Mediante juegos Y la ayuda de los adultos Pidieron No ser reclutados Por los grupos armados Por las bandas criminales Por los violentos Los niños, niñas y adolescentes Dieron un no rotundo Al reclutamiento ilícito A través del deporte Y de la pintura Tenemos un problema técnico Con esa no información Y tenemos que dejar aquí Mañana viajamos Para la feria de las dos ruedas En la ciudad de Medellín Vamos a pasarles programación Muy buena mañana Lo que le gusta A mi amigo Luis Fernando Medina Lo que le gusta A mi amigo Mis amigos De la Parque de la Concordia El parque de las motos Los que están trabajando De Jerry Motos Conga Monki Jorge El Indio En fin Todos los muchachos allá Discúlpeme a los demás Si no los alcancé A saludar a Milton Motos Y todos los amigos A la esposa De mi amigo Monki Bueno A José El chatarrero Que vive allí mismo O que tiene el negocio El depósito Al lado de Milton Motos Dios me los bendiga Que tengan una feliz noche Oren mucho por mi Y aquí estaremos nuevamente Saludos Montero Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira